Prepara esta receta para tu almuerzo o cena. Queda tan deliciosa que no te arrepentirás de prepararla. Estoy muy segura que te encantará. Comenzaremos esta receta agregando 800 gramos de salmón en una tabla de picar. La condimentaremos agregando una cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra y la incorporaremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Te invito a que prepares esta deliciosa receta en casa. Estoy muy segura que te fascinará. Una vez lista, la reservaremos por un momento. Ahora, agregaremos una cucharada de mantequilla en una sartén. Esta la removeremos hasta derretirla por completo, así de esta manera como lo estoy haciendo. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad nos ves, para mandarte un saludo muy especial en la próxima receta. Y una vez ya derretida, agregaremos el salmón que teníamos reservada y la doraremos muy bien de ambos lados. Mientras se vaya dorando nuestro salmón, en un recipiente con un colador, agregaremos el zumo de cuatro naranjas. No dejen de agregar este ingrediente, ya que es el secreto para nuestra receta. Este secreto hace que nuestra receta quede más deliciosa y jugosa. Te encantará el resultado. Si es la primera vez que ves una de mis recetas, te invito a que me des tu punto de vista de qué te pareció la receta de hoy. Y una vez ya exprimido los cuatro limones, agregaremos una cucharada de maicena y la disolveremos muy bien, así de esta manera como lo estoy haciendo. Cuéntame si ya sabías de esta receta, o es la primera vez que lo ves. Y una vez ya bien disuelto, la reservaremos por un momento. Una vez ya bien doradas de un lado, les daremos la vuelta para que se terminen de dorar del otro lado. El saludo especial de la receta de hoy es para Liliana Sarta, Carmen Melgar, Silvia Alarcón, Flora Ruiz, Ángela Agüero y Leti Flores. Un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre ver y disfrutar nuestras recetas. Y una vez ya doradas de ambos lados, la retiraremos de la sartén y reservaremos. En la misma sartén agregaremos dos dientes de ajo machacado, una taza de vino blanco. También agregaremos el jugo de las naranjas que teníamos reservada y removeremos constantemente hasta que rompa en hervor. Chicos, esta deliciosa receta que estamos haciendo el día de hoy es una receta súper fácil de preparar y lo mejor de todo es que queda muy deliciosa. Y una vez que ya esté de esta manera, agregaremos el salmón que teníamos reservado. La colocaremos de uno en uno, así de esta manera como lo estoy haciendo. Una vez agregado el salmón, agregaremos hierbas frescas. La cantidad es al gusto. Esta la dejaremos cocinar por unos minutos. Y así de fácil y rápido fue preparar esta sabrosa receta. Y ya nuestra deliciosa receta está lista. Miren lo rica y deliciosa que nos ha quedado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.